Una fuerte nevada ha provocado demoras y cancelación de vuelos en el aeropuerto de Denver, Colorado. El tránsito de decenas de aviones se vio afectado por la escasa visibilidad y fallos en la electricidad de las instalaciones. La dirección del aeropuerto le ha pedido a los pasajeros que ya esperaban sus vuelos que permanezcan en las terminales hasta que sea posible reanudar las operaciones. No tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.